bueno amigos como está mi nombre es el iphone y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de un canal que para mí ha sido muy especial pero tengo tiempo que no lo veo pero es un tipo que se dedica a armar pc gamer y hoy vamos a ver su vídeo con más visitas este nunca lo vi que miraban miran esta monstruosidad es raíz del 5 mil 900 3090 rt 8 través de sd super gaming rgb es error y más que decir comencemos ocho minutos de orgasmo puro con esto asmr mira cómo se ve vamos a poner esto por aquí un poquito más pequeño para no robarle protagonismo vamos a los vamos a vamos a ver y esto es japonés del procesador o la memoria ram los discos ssd terabyte la gana y 5 mil no sé qué es esto el hdr bueno sin más que decidir a nosotros en este canal para final del 2023 señor yo voy a tener mi pc gamer con su escritorio sus dos monitores un buen gabinete la falta nueve meses para que se acabe el año señor pero voy a ver si con el próximo pago para el cumpleaños me compro yo mismo por lo menos sé no sé el gabinete y dimos el gabinete porque y aunque me gustaría más comprarme la mesa primero pero que más da continuemos tienen esa placa madre señores una belleza este era roja era asrock no el procesador es grandecito ah no 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 es tan grande es que iba a ser el otro monstruo ese de amd que una pasada a la placa a la placa de procesador la que disipa el calor si yo le pondría un cooler pero de esos grandes con ventilador y rgb no el desktop predeterminado vamos a darle un poquito el volumen esta música está muy buena cual será ya su gomita no no esté su termal pack 4 memoria 4 es lo para jugar randos de los dos pc y exprés la pasta térmica yo lo pongo yo le he puesto en la computadora miren cuando yo era yo yo tengo una laptop cuando yo he cambiado la pasta térmica suelo poner un poquito en el medio y con una tarjeta esparcir completamente la superficie porque por el punto hay que ser muy precisos señores por el hecho de que si echas si echas mucho se va a desbordar el procesador en esta no importa tanto porque el dolor está pegado sino el problema pero por ejemplo en esta puede dañar la base de del procesador y tremenda un día habrás hecho y bueno también este y qué tal por usted bueno tengo como cuatro meses de dolor y de la computadora internamente pero cada seis meses de la pasta y toda esa vaina y bueno sin más que continuemos con lo que esto está épico de forma una bueno tal vez no así porque yo tengo la tarjeta gráfica ya yo tengo una tarjeta gráfica rx 5.700 de md pero no tengo el resto del pc así que vamos a tomar un pc cuando podamos mínimo me voy a comprar a mi cumpleaños pero no no cobre el de cumpleaños pero ya falta de menos faltan 10 días para cobrar el próximo pago entonces ahí sí me compraría mínimo el gabinete y no bueno ahorro para comprar la vez después la compra de la pc y la pagaría por partes pero vamos a repetir este sonido vamos a repetir este sonido orgánico y un 1 o dios mío cliente z verdad donde la buena esto no es un curso de más computadoras pero nunca lo puede terminar yo quería una de estas para mi laptop pero no, demasiada cara y tampoco sabía si la laptop soportaba esto porque esta laptop tenía un disco hhd de un terabyte pero el bicho estaba dañando demasiado rápido, o sea, duró muy poco entonces lo que yo fui a comprar una de estas pero de otra marca, de gigabyte, de 512 gigas y un disco de estos de un terabyte, que tengo 1500 gigas, pero claro, el disco duro era lo barato, por eso ya se puso lento se puso lento un poco, pero sigue siendo mejor que la vaina que tenía antes, porque no joda, antes con el, como llamaba, con el hhd cuando yo dije, mira, no, esta vaina no me va a servir, tengo que, tengo que ponerlo, tengo que poner otra vaina el condenado, sistema operativo me tardaba 6 horas en la arranca, 6 horas que pesadilla, vamos a poner más para acá, así, y continuamos viendo con este video en este también le voy a dejar la descripción del video hasta abajo, para que lo vean esta placa, ahora que lo he visto bien, soportan las dos, solo una de cada tipo, ok, si no, verga, está jodido ah no, son, son los puntos normales, pero igual, 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 igual ahora, mira, yo he visto fotos de gente que, que, que pone el sd, pega esto y cuando saca esto, verga, se daña la memoria ay, no, 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 esa vaina me duele, me duele estar en el alma, solo imagínate tener algo importante metido en la puta memoria y la dañas, la puta madre, ya, como pegas a un tío, continuemos bueno, ahora está interesante la música oh, dios mío ay, que yo voy a les hago una promesa, señores, les voy a hacer una promesa y esta se va a cumplir bueno, no, no sé si conseguir toda la PC P Gamer para este año, tal vez se pueda, pero eso se va eso se lo voy a intentar, lo que se voy a hacer es que cuando consiga todas las piezas voy a grabar el de ensamblaje y lo voy a hacer épico, sé, épico así que, vamos a verlo a mí un minojo, a mí esa valla, puse la nevera qué horror la placa es diminuta, bueno, bastante espacio para la recreación, obviamente, porque si no, tremendo no cagaste no me llevas RGB, he visto unos baratos, pero claro, la caja trae 4 a lo verga, trae 3 cada una a mí no me gusta tanto estas líquidas así, porque siento que si las pongo mal van a gocear y se van a cagar a veces ay, Dios mío, qué monstruosidad No, si será potente la vaina, 1600W, si, la popular es una de las buenas, no tienes que hacer todo el cable dando vueltas por ahí, ah tiene espacio para ponerla de lado, increíble, esta es una RTX 3090, bueno cierto, estoy relacionando, si que no había la 4090, pero uuuh, tiene una belleza, esto que es, ah los paneles de calor, que no me gustan tanto, prefiero que sea por puro aire, siento que, esta cola de líquido lo voy a echar a perder, y luego estas piezas quedan por ahí, hay que guardarlas por si quieres vender la tarjeta después. No, no, aquí creo que cometí un error, no le puso el termo al pad de los otros lados, tampoco. No, 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 no me gustó que fuera mucho líquido, pero si, igual sigue siendo una de la épica. Lo malo este líquido hay que cambiarlo cada, cuanto es que era, cada seis meses, pues con aire no hay que comer un coño, solo hay que abrir y limpiar, oh dios mio, miren como se ve esta belleza, se ve, se ve orgásmico señores, espectacular, me dan ganas de llorar porque soy pobre para esta vaina, pero vamos a armar la PC Gamers, voy a hacerles un video ensamblando esa vaina, ajá, aquí están las especificaciones, la mayoría no lo entiendes, pero verga, no está aquí en el web, creo que era por aquí, si, buen rendimiento se nota, ya se ve colmo que tuviera mal rendimiento con Semeantekis. ¡Gracias! 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 Si, en el medio, en 2K o en 4K y cuando lo su superó aывает tu youtube o lo tiene que poner el mínimo a 1080p mínimo, y si, me pasa, hay varios videos que están en 1.08p y otros están en en 2k porque una forma de Corera que SQL 7, el archivo pesaba dos GB, pero tardaba muchísimo el 10k, me tarda de 4 a 6 horas dependiendo de cuánto dure el vídeo mira en cómo se llama esta vaina en 4 carlos que imaginase a dos o tres días en cambio por ejemplo cheque con mi rx 5700 correncial 4k rapidísimo o sea 15 minutos a 40 minutos más dependiendo de cuánto dura el vídeo casi ser un vídeo de una hora en 4k a renderizarlo creo que me tardaría dos horas dos horas a lo mucho con la tarjeta pero con la laptop verga mínimo yo creo que tardan 22 días bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo épico conmigo espero su apoyo para que el canal crezca así poder hacer mejor contenido y poder bueno la imagen play o sea con usted o sea hacer qué estábamos a dar listo yo quiero disfrutar de hacer esto de youtube ya me está gustando para nosotros para ver si algún día esto deja de ser un pasatiempo obviamente yo sé que con youtube no voy a ganar mucho si es que alguna vez gano algo pero vamos a ser honestos este vamos a ser honestos amigos a mí me gusta esto de hacer los vídeos sobre todo con vtuber o todo esto pero no tiene su limitancia o sea ir al trabajo bueno si arrastra tiempo la universidad también y bueno amigos este sin más que decir espero su apoyo para mejorar el canal y muchas gracias por ver el vídeo se les agradece yo soy cenecron tubi tuber calidad-precio sin más que decir me despido hasta luego